Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a Loom, canal donde analizamos figuras de Star Wars, props, réplicas y mucho más. Hoy día vamos a revisar una figura especial, es el supremo líder Snoke, pero la versión del trono, que vimos en el episodio 8 de Last Jedi. Primero comentarles que esta figura viene en una caja que es bastante grande, muy similar a en el caso de Palpatine. ¿Por qué? Porque viene la figura y también viene un trono, y en el caso de Snoke el trono es bastante grande. De hecho, si lo comparamos con el de Palpatine, y lo podrán ver en la comparación, es mucho más grande que el de Palpatine. Y eso está bien, porque el personaje en sí también es más grande. Tenemos la figura de Snoke, de pie, me costó un poco ponerla de pie porque es muy largo, es muy alta esta figura, para lo que suele ser una figura de 6 pulgadas de Black Series, de hecho la vamos a medir en pantalla. Y me costó ponerla de pie por lo mismo, aparte de que es delgado, y las piernas son muy largas. De hecho, el tronco del personaje es como el de un personaje pequeño como Leia, y las piernas son gigantescas, quizás las más largas que he visto. Dicho esto, la figura tiene un bonito diseño, viene con una capa de tela, una túnica de tela, que es la túnica que usa el personaje en la película, que es la túnica del look de Hugh Hefner, el que era presidente o dueño o CEO de las Playboy. El diseño está bastante bien, a pesar de que esta figura no cuenta con pintado digital, creo que el pintado manual que tiene en la cara está muy bien logrado, captura bien la esencia del personaje. El molde de la cara obviamente es único, este molde no se puede reciclar de otro molde. El weathering que tiene en la piel, Snoke, está muy, muy, muy bien logrado. Yo creo que el trabajo pintado acá, en la piel del personaje, está muy bien hecho. La capa, bueno, la capa tiene un estilo tornasol, que brilla un poco a la luz, lo cual es bastante reminiscente de la película. Y la articulación del personaje es bastante buena, para ser sincero, excepto los tobillos. Los tobillos costó un poco que se pusiera de pie, porque venían muy duras las articulaciones. Tiene articulación de doble rodilla, por otro lado, y lo que es muslos, piernas, cadera, buena articulación. Tiene también movimiento en el torso, y los hombros se pueden mover en el rango completo de movimiento. En ese sentido, la articulación es similar a la que tiene el personaje de Palpatine. Es un personaje delgado, en este caso es mucho más alto, pero es un personaje delgado, que tiene pocos obstáculos a la hora de mover los brazos, piernas y extremidades, por lo tanto, se mueve bien. Ahora, un detalle interesante. Uno le puede sacar el cinturón a Snoke y la túnica. Y se puede ver cómo tiene de la ropa adentro. Y claro, por ejemplo, la túnica la tiene cosida o pegada al personaje en el pecho, pero se puede ver que debajo tiene una especie como de pijama, en donde muestran las canillas. Bastante curioso el diseño. Y yo sé que este diseño está basado en lo que se vio en la película, así que no es que esté mal, sino que me llama la atención. Me llama la atención que haya cambiado el negro que usaba Palpatine por este dorado. Y bueno, también tiene este anillo negro en la mano. No me acuerdo si era exactamente así en la película, pero podremos encontrar alguna foto por ahí. Y eso con el personaje. Ahora vamos con el trono. Es, como les decía, bastante grande. El diseño está bastante interesante. Es todo de plástico, no tiene ninguna parte acolchada. Y es bien largo en cuanto a lo vertical. O sea, si tú lo miras de costado, el trono es más pequeño que el de Palpatine si lo miras de lado, de perfil. Pero si lo miras de frente, se ve más grande porque es más alto. Snoke se sienta bien en el trono, pues se sienta bien. Porque el personaje tiene una buena movilidad, como les comentaba. Buena articulación. Y en ese sentido yo incluso diría que se sienta más fácil de lo que se sienta Palpatine en su trono. Porque el personaje al tener mayor largo de extremidades, permite explorar más las posturas a la hora de sentarse. Así que vamos a probarlo. Como pueden ver, se puede sentar de muchas formas. Se puede sentar con una pierna estirada y la otra flectada. Con el brazo derecho, por ejemplo. Yo encuentro que el brazo derecho está como en la posición perfecta para él apoyarse en su lado derecho. Mientras que con la otra mano hace gestos, etc. Me da la impresión de que la parte donde se sienta finalmente es un poco corta, es poco profunda. Y quizás ahí se podría haber aprovechado más. Se podría haber hecho el trono un poco más profundo hacia adentro. Cosa que lo largo de las extremidades del personaje no fue un impedimento para sentarlo. Como que queda un poco sentado en el borde, se podría decir. Y bueno, esa es la revisión de la figura misma y el trono. Aquí vamos, para que se haga una idea del tamaño del personaje, vamos a ponerlo al lado de algunos guardias pretorianos. Que son los guardias que lo acompañan. Ya Snoke estando sentado se ve más grande que ellos. Vamos a ver cómo se ve de pie. Como podrán ver de pie, Snoke es bastante más alto que los guardias pretorianos. Vamos a poner la regla para que se vea la estatura del personaje en centímetros. En centímetros, Snoke llega casi a los 17 centímetros y medio. Incluso diría que 18 porque lo tengo un poco encorvado. Mientras que los guardias pretorianos llegan a los 14 centímetros. Así que esa es la diferencia, 3 centímetros. Y en pulgadas, esto sería... Snoke llega a las 7 pulgadas. Por lo tanto, es una figura evidentemente más alta que el promedio de Black Series. Para que se hagan una idea, lo vamos a poner al lado de Conde Dukku también. Que yo sé que no tiene nada que ver con la época, pero... Y claro, un Conde Dukku totalmente erguido es más bajo que un Snoke agachado. Así que con eso queda claro. Chicos, les agradezco que hayan visto este video. Y te quiero preguntar, ¿qué te parece esta figura? ¿Te la comprarías? ¿Te gusta la película, el episodio 8 de las Jedi? ¿Te gusta esta escena? ¿Te gusta la escenografía? Dímelo en los comentarios a ver qué opinas. ¿Y qué opinas de Snoke como personaje, como villano? Así que, gracias chicos y nos vemos allá.